No, estamos muy contentos. Las expectativas eran mantener los resultados de Río, los hemos superado en un 17%, o sea, es una mejora. Hemos roto la tendencia de caída de medallas desde los Juegos de Sydney 2000 y esperamos eso que a partir de ahora, con todos los cambios que estamos implementando, pues los Juegos ya de París se vea un aumento y España se mantenga entre esos, el top ten de los países en el medallero, ese es el objetivo.